¡Cumbia, cumbia! Vamos a dar saludos ahí para toda la gente ahorita que les gusta lo topical. Vamos a dar saludos ahí para Paula, para Anita, para toda la gente que nos está acompañando con todo el gusto. ¡Eso bien! Dicen. ¡Cumbia! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ay! Tienes un dolor en mi vida afuera, tienes un dolor más agrada afuera. Tienes un dolor en mi vida, todo el dolor en mi vida, todo el dolor en mi vida. ¿Cómo mueve la chavea? ¿Cómo mueve la chavea? ¿Cómo mueve la chavea? ¿Cómo mueve la chavea afuera? ¡Cumbia! Tienes un dolor en mi vida afuera. 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 Tien Vamos a seguir afuera Eres como mas agrado afuera Y se grababa mi vida Cuando el no me dio Cuando tu no me voy a ser brujo Como pa' ver la carrera Como pa' ver la carrera Como pa' ver la carrera Cuando tu no me vienes bailando en Colombia Yo que me vienes a tu amor Yo que le llame a papá la morena Y a tu no me voy a pasar conmigo Voy a conocer la carrera Y a tu no me van a ser llamada Recordaba la brujaria Recordaba la brujaria Como pa' ver la carrera Como pa' ver la carrera Como pa' ver la carrera Y a tu no me van a ser Y a tu no me voy a dejar Porque mo' ver la carrera Y que voy a ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video